Decirle a la comunidad facatativeña que seguimos en la lucha contra el delito, contra la delincuencia, contra quienes atentan, contra la vida, la honra de las personas en Facatativá. Que un esfuerzo conjunto con la Policía Nacional se dan estos resultados, que estamos ya mensualmente entregándole a cada uno de ustedes, como ciudadanos facatativeños, a ustedes, la prensa que comunica estos resultados, son muy importantes en la búsqueda de que Facatativá se convierta en una ciudad tranquila, donde las personas puedan vivir con mejores condiciones de vida, seguros de transitar por sus calles, seguros de sus bienes. Entonces, esperamos que cada día demos mejores y mayores resultados en el ejercicio que se hace diariamente, también por cada uno de los miembros de la Policía en el municipio de Facatativá. Les agradecemos a todos y seguiremos trabajando como un equipo grande. Sí, muy buenos días. Afortunadamente, gracias a Dios, con la compañía de la Policía Nacional, con el esfuerzo grande que se hace también desde la Regional 1 y darle el agradecimiento a mi General Ruiz, que hoy entrega esta Regional, a mi Coronel Edwin Chavarro, a mi Mayor Quijano y a todo el equipo de policiales. Se hace un esfuerzo importante para entregar estos resultados. Ya hace un mes entregábamos también resultados importantes de una intervención que hacíamos en el mes de diciembre, en los primeros días. Es un tema permanente. Aquí vamos a seguir dándole resultados, vamos a seguir trayendo personal adicional al que ya está en la Policía Facatativá, para que los facatativeños cada vez nos sintamos más tranquilos. Es un esfuerzo grande que hacemos en cabeza del alcalde, del señor arquitecto Pablo Emilio Malo García, y el esfuerzo económico que hacemos también para poder sostener la tropa, alimentarla, darle los medios de comunicación, combustible, etcétera, que son importantes para que ellos vengan a nuestro municipio y podamos hacer este tipo de allanamientos, de intervenciones y hacer que la ciudadanía crea en sus policías. Bueno, Secretario, vemos que también la Cámara de Comercio se ha involucrado mucho en el apoyo a los comerciantes. Entregamos unos avanteros y las redes de apoyo se están fortaleciendo. Invitemos a la comunidad para que hagan parte de esas redes de apoyo. Bueno, básicamente es un tema importante, aquí nos estamos abonando cada vez más personas, el comercio, en cabeza de los mismos comerciantes, de su Cámara de Comercio, agradecerle al doctor Carlos Rogelio Bolívar ese trabajo que se viene haciendo ya en conjunto con el municipio de Facatativá, con la Policía Nacional, también agradecerle al Ejército Nacional que hace un esfuerzo importante, nos está ayudando, en estos momentos tenemos patrullajes en todo el municipio, en las zonas veredales, a la Escuela de Carabineros, que hace un esfuerzo también muy importante con los binomios, que nos está prestando seguridad en el campo, específicamente en los barrios, en las veredas de Mansilla y San Rafael. Hemos tenido una intensificación de operativos también en esa zona, para garantizar la seguridad no solamente de nuestros campesinos, sino también de las personas que hacen deporte y permanentemente salen a montar en cicla y a hacer otro tipo de actividades. Usted acaba de decirlo, Secretario, hay puntos críticos en Facatativá, se han detectado esos puntos críticos y se han tomado planes de acción para combatir la delincuencia y el microtráfico, que es lo que nos afecta en ese momento. Sí, claro, ya tenemos un análisis claro de los sitios donde tenemos expendios, esperamos seguir teniendo resultados, el apoyo de la Fiscalía aquí es fundamental para que nos dé los permisos, para hacer los allanamientos, el trabajo que tienen que hacer los jueces, para que todas estas capturas se conviertan realmente en personas que estén dentro de la cárcel, porque a veces, pues obviamente lanzamos y decimos, capturamos 29 personas, esperemos que esos 29 estén tras las rejas, porque son delincuentes que vienen atentando contra la seguridad del municipio de Facatativá. El tema del microtráfico es uno de los temas más complejos, si no diría yo el mayor, y aún nos hace falta mucho trabajo en ese sentido, son pasos importantes que damos, pero realmente el esfuerzo tiene que ser mayor.